¡Saleo! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy es un día súper chulo porque Giselle y Claudia están a punto de empezar la vuelta al cole. He preparado cosas muy útiles para la vuelta al cole, pero muy muy diferentes, que Giselle y Claudia tienen que adivinar qué es y veremos si les gusta o no les gusta, porque claro, lápices, bolis, libretas, todo eso, todos tenemos para empezar la vuelta al cole. Son unas cosas diferentes. A ver qué cara ponen Giselle y Claudia. ¡Vamos a empezar el vídeo! ¡Madre mía, chicas! Estamos pensando cómo hemos hecho tantos libros. Mirad, es que aquí hay tarte uno y tarte dos. ¡Una! 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 Tienes que decir cuál es vuestro libro preferido, porque mi libro preferido es el de los cupcakes. Mi libro preferido, preferido que me encanta es el de la nieve. El de la nieve. Y el de las sirenas. A mí, mi libro preferido, esos son todos. Oye, chicas, os veo aquí con vuestros escritorios, vuestras sillas, vuestras gafas de B. ¡Estamos esperando nuestro material escolar! ¡Es verdad, el material escolar! Yo tengo una idea, os voy a preparar una caja sorpresa y la iréis abriendo y veréis el material escolar que os he preparado. ¿Sí? Tengo un montón de ganas, así que vamos, prepáralo. Vale, si os parece, podemos ir haciendo por tú. ¿Quién quiere ser la primera? ¿Me puedes girar? Un, dos, tres, que ahora es que era. Un, dos, tres, ya. Prohibido girarse porque mirad que tengo aquí. Ya tengo ganas. Tengo aquí preparada la sorpresa del material escolar de Giselle y Claudia. Le vamos a tapar. Y además tengo una sorpresa final que no podéis ver, chicas. Así que Giselle y Claudia, ¿estáis preparadas? ¡Sí! Con mi antifaz de 30. Ah, llevabas tu antifaz. ¿Llevas de antifaz? Este antifaz es increíble. Esta es la caja de Claudia y esta es la caja de Giselle. Tenéis cosas diferentes porque así hay más variedad de material escolar. Tres, dos, uno. A ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner la tapa a la caja y solo puedes coger una cosa sin mirar. Ah, tienes que coger una cosa sin mirar. Sí, pero cierra mis ojos. Una cosa sin mirar. ¿Qué es esto? Estos son... No entiendo. Estos son unas pelotas de tenis. He comprado un material escolar que son como unas pelotas de tenis. ¿Qué reto? No, porque esto es una goma de borrar. Aunque parece una pelota. Aquellos cabezes se separan. Mira, ah, mira, se separan. ¡Wow, sí, yo eres súper original! Me ha encantado este material escolar, ¿eh? Sí, porque... Ha empezado muy bien. Mira, uuuh. ¿Qué habrá? ¿Qué habrá? ¿Qué son? Unas pinzas gigantes. Claro, porque siempre tenemos los clips estos pequeñitos que muchas veces cuando los necesitamos no los encontramos. ¿Qué te parece, Claudia? Son gigantes y de todos los colores. Son gigantes. Rosa, pilares. Así cuando hagas el estuche encontrarás tu clip. Sí, ahí hay pinzas. Además para enganchar los deberes. Son gigantes, me encantan. Mira, mira nuestra mano. Es casi como mi mano. Es verdad. Sí, es súper grande. Ahora llega el turno de Giselle, que Giselle va a sacar dos cosas. Haremos dos cosas Claudia, dos cosas Giselle. Vale, no es que no levantó la tapa, así que voy a ir a coger una cosa a la parte de aquí. ¿Qué es esto? ¿Un mando? ¿Pero cómo puedes utilizar un mando en clase? Para jugar. Sí, es un mando de videoconsolas para jugar a la videoconsola. ¡No podemos! ¡No! Es una calculadora. ¡Una calculadora! Mira, aquí puedes enchecarlo y apagarlo. Siete por dos igual a catorce. Además funciona súper bien. Es súper original porque no es una calculadora. Lleva de todo, lleva más, igual. ¿Sabes lo que más me gusta de esta calculadora? Es que no pesa absolutamente nada. Es increíble. Es verdad, no pesa. A ver, vamos a por el siguiente material escolar. Vamos a ver, Claudia, no mires que te estoy viendo, ¿eh? Bueno, yo puedo mirar para que no pasa nada. No sé ni tú. ¿Animales? Son como unos muñequitos pequeños, ¿no parece? Pero no podemos jugar con muñequitos pequeños en clase. A ver, a ver. A ver, vamos a ver. Ay, ay, ay. Ahí sí. No quieren salir. No quieren salir, se quieren quedar en la caja. Porque como son gomas... ¡Claudia lo ha sabido! Son gomas. ¡Gomas! Son gomas de borrar. Mirad, qué chulas. Yo me dependo porque como esto era parecido... Pero claro, sí que es verdad que a lo mejor estáis en clase con estos muñequitos y os dicen... No, se pueden llevar muñecos en clase. ¡No! Porque son gomitas súper divertidas. Ay, mira, un zorrito. Ya tenemos aquí todas las gomitas increíbles. ¿Mi preferida es esta? Tu preferida es la jirafa. No, bueno, la jirafa y la serpiente que es muy cuqui. Sí, el flamenco es muy bonito. A mí lo siento, ¿eh? Pero es que el framenco... Ay, qué verdad. Vamos a ver qué más hay en la caja de Súper Claudia. A ver qué hay por aquí. Yo no he visto tampoco. ¿Qué es esto? ¿Una libreta con números? Si tú la ves así, parece una libreta normal. Pero es una libreta calculadora. A ver si va. A ver. Uno más uno, que si se lo sabemos todo el mundo. O sea, puede ser una libreta que dices, bueno, me llevo a clase, pero no quiero llevarme la calculadora. Pues lo llevo todo en uno. Es una libreta calculadora. Me parece súper original. Por dentro tiene las hojas normales. Prohibido llevarse esta libreta y hacer trampas en clase, ¿eh? Si toca un examen de mate. Giselle, vamos allá. Tan, 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 tan. Un llavero. Un llavero juguete. En el cole están prohibidas los juguetes. Bueno, pero es como un llavero. Pero no lo puedo llevar. A ver, intenta mirar a ver qué más hay dentro de este llavero. A ver, a ver. Es un sello. Es un sello. Es un llavero sello. ¡Ay, qué mono! A ver, vamos a probar la libreta de Claudia. A ver. ¡Ay, qué mono! Es un llavero. Pero luego también sirve como sello. Si nos llama la atención, pues sello. Claro, si a lo mejor tenéis que marcar algo que sepas que es tuyo. O para decorar tus dibujos. Así que, Claudia, en búsqueda de su super caja misteriosa. ¡Otro llavero! Es igual que el de Giselle, pero... Este es un perrecho. Es un guffi. No, es Pluto. Pluto es el perro. Y Goofi es la persona. Pero lo importante es que es súper bonito. Súper bonito. La maquillera es fácil de ponerse en el estuche, la cremallera del estuche. O en la mochila. Bueno, seguimos con Claudia porque este ha sido un juguete así ya muy repetido, ¿no? Así que, Claudia... ¿Tiene estuche? Es un estuche, pero es un estuche pequeño. A ver. Entonces, ¿qué podemos guardar en este estuche? ¡Se ha hecho grande! ¡Exacto! ¡Se ha hecho grande! Además... Porque así no se ve. Y así puedes ir sacándolos. Mira, chicas. Aquí tenemos estos rotuladores. He puesto unas tijeras. A ver qué tal funciona. Bueno, mira, lo bajo más y sé dónde están las tijeras. Exacto. La gracia de este estuche es que si lo baja, sirve para tú... Exacto, se ve dónde están las cosas. Para que no hagas así y digas dónde está. Y que luego, si quieres cerrar el estuche, subes hacia arriba, cierras la cremallera... Y ya es un estuche normal. Y es un estuche normal. Me parece súper original y súper chulo. Sí. A ver, Giselle, vamos a ver qué más hay en la caja misteriosa. Esto. ¿Flamenco? Flamenco, pero no podemos llevar otra vez juguetes. ¿Este botón? ¿Una luz ultravioleta? Exacto. Porque este no es un boli normal. Es un boli que sirve para escribir mensajes y luego poderlos leer. Giselle escribe algo. Es complicado porque a veces no sabe cómo lo escribes. Porque claro... Claro, porque no lo ves. Esa calidad. Ahora Giselle está escribiendo, pero no se ve nada. Pero si enfocamos con la luz... Like, suscribe. ¿Qué os parece, chicas? Yo quiero probar. Además, si quieres escribir algún secreto como el que te gusta... Lo puedes escribir en la mesa y luego nadie lo sabe. Tiene el diseño de los flamencos, mirad. No, no, es como un bolígrafo de estos así decorativos, pero mucho más original. Me encanta la cara que pone Claudia. Un kit de casé. Si lo miramos así, parece como una cajita de estas de costura de viaje. Es que es un kit de costura. No, tenéis que abrirlo y veréis que... ¡Ay, es como un material escolar! Es como un kit de material, pero miniatura. Es todo miniatura. Aquí hay como subprayadoras. Unas tijeras. Hay una grapadora mini, también súper pequeñita. Vamos a poner una prueba a la tijera. Sí, se corta. ¡Ay, un miniaturito! Un celito súper chiquitín. Y aquí hay un típex. Hay un típex. Sí, un spot-it. Además, está muy bien porque puede servir para llevártelo... ¿Al trabajo? Sí, exacto. O en el bolso, por si algún día tienes que anotar algo. O también llevarlo en la mochila por si algún día se te olvida el estuche. Pues yo creo que este kit es súper original porque tiene esto. Solo que faltaría la goma, pero bueno, igualmente está genial. Vamos a por mi turno. A ver, Giselle. ¿Qué es esto? Un boxeador de juguete. Mira. Está peleando, está peleando. Está súper peleando. Pero esto no lo puedo traer al cole porque es de... No, esto es un bolígrafo. A la vez también un muñeco. Yo creo que es antiestrés. ¿Dónde está? Mirad, si buscáis bien, podréis ver que esto es un bolígrafo. ¿Os imagináis que ahora no lo pintara? ¡Qué mono! Madre mía, ¿cuánto material escolar? A ver, Claudia. Amores, amores. ¡Ah! Se cayó un libro. Se cayó nuestro libro. Otro juguete. No pasa nada. A ver, vamos a ver si tiene algo especial. ¡Es una jugueta de barra! De barra. A ver si engancha. Aquí. Por ejemplo, ahí. A ver. ¡Oh! A ver, vamos a enseñarlo a cámara para que lo puedan ver bien. Es aparentemente un muñequito que parece... ¿Qué si tú lo abres por aquí? Un muñequito kawaii, pero si abrimos por aquí es una cola de barra. A ver, mira. No se cae. Y además, ¿se aguanta de pie? Sí. ¡Hala! ¡Qué bueno! Se aguanta de pie. ¿Qué bueno? Porque tiene un diseño de muñequito. Chicas, estamos viendo aquí el video de... Algo de Poppy Oreo. ¡Ah, Poppy de Oreo! ¡Qué bueno! ¡Fue guay este video! Una patita de gato. ¿Esto? ¿Otro juguete? Te hemos dicho que juguetes. ¿No? ¿Esto es un USB? ¡Tip! ¡Es un tipe! ¡Es un borrador! ¡Es un borrador! Y mirar qué bueno, eso es como la patita de un gatito. Además, me parece súper práctico porque es muy chiquitín. ¡Exacto! ¡Sí, qué borra! ¡Sí, qué borra! Lo he puesto por la mitad para que veáis. Funciona perfectamente. A ver si luego puedes escribir encima. Ah, claro, es verdad. Claro, eso es otra cosa. ¡No, que esto es el mágico! No, esto es la punta de boli normal. ¡Ah, vale! Tiene dos. Sí. ¡Qué original! ¡Ah, sí, la punta de boli normal! A ver, ¿me puedes enseñar a cámara? La punta de boli mágico y la punta de boli normal. O sea, yo preparo el material escolar y me acabo de dar cuenta que me pensaba que solo era un bolígrafo mágico y resulta que es un bolígrafo normal y también es mágico. Claro. Creo que ya hay pocas cosas aquí en estas cajas, ¿no? Sí. Vamos a abrir la caja del todo y vamos a acabar de enseñar lo que hay. Otra galleta. Una galleta para comer. ¿Una galleta? Tenemos mucha hambre, así que está de dormir a mí. ¡Está dura! ¡Está dura la galleta! A ver. Porque no es una galleta. ¿Es qué? Una galli. ¡Nos estamos tomando una libreta! Es una libreta. Además, pequeñita. Unos post-its, ¿no? Sí, porque mira, creo que los puedes sacar. Es verdad. Ah, qué bueno. A ver, mira. Claro, es verdad que teníamos nuestros superclips que no habíamos utilizado. ¿Qué os parece? Voy a coger esto. Unos muñequitos otra vez. Todos son muñequitos. Vienen todos pegaditos. Se pueden enganchar uno al otro por sus manitas, pero estos siguen siendo muñequitos. Pero si lo abres... ¡Es un fluorescente! Son marcadores de colores con forma de muñequitos. Muñequitos como marciales. Que además se pueden enganchar entre ellos. Me parecen súper original. Pequeñitos, súper prácticos y súper divertidos. A ver, a ver. Ciencias. Por ejemplo, y tengo que subrayar ciencias. Pues cojo mi subrayador. Y lo subrayo. Es bueno porque hay algunos que los pones y algunos que te corren la tinta. Pero estos, ¿no? Pero no, estos, ¿no? Y ahora si los quieres unir, ¿te gustan? Me encantan. ¡Vamos, Claudia! A por tu super caja. Una pluma. Esto es una pluma para hacer cosquillas. ¡Claudia! Que te voy a hacer cosquillas. A ver, chicos, si se hacen cosquillas. ¡Bien! O también puede ser una pluma para decorar el pelo. Además, hoy que llevas los trenzas te viene mucho con el look. Si es una pluma de vídeos de materia escolar. Es imposible que sea. A ver, vamos a mirar bien esta pluma. Tiene que tener algo. Mira, es como un bolígrafo. Es un bolígrafo. ¿Es un bolígrafo? Es un bolígrafo. Sí, ¿va? Vamos a escribir. Además, se ve súper bonito porque tiene como su purpurina. Así dorado. Sí, escribe genial, Claudia. Escribe perfectamente. ¿Una pinza de la ropa y con un imán? ¿Enmantada? Porque no es una pinza de la ropa. Es una pinza que también es imán por si lo quieres enganchar en una pared magnética. Pero a la vez puedes enganchar hojas. Es como un clip o un clasificador. El repaso con el examen. ¿Y lo tienes tú aquí enganchado? Exacto, lo tienes aquí enganchado. A ver, porque nuestra nevera está un poco llena de cosas. Pero bueno, lo ponemos aquí. Lo ponemos aquí. Y se engancha. Pero necesito esto. Y lo coges. Este vídeo está llegando a la recta final. Vamos a ver, Claudia, que tiene en la caja un aguacate. Ah, es el de Ayicel, ¿no? No, exacto. No es un aguacate. Es un boli. Boli. Ah, no, boli, man. Este es el... Boli, misterioso. Vale, Claudia, seguimos a ver qué más hay en tu caja porque este ya lo hemos visto. Misterioso. Misterioso, muy bien. El último producto de tu caja. Este es el otro posti, ¿no? No, esto no es un posti. ¿Qué? ¿Qué? No, no. Es un celo, ¿no? Esto es. ¿Cómo la cita el celo? Sí. Para sacar el celito y además es de un picuinito. Pero además es de color azul y con purpurina. Pero cuál es súper guay. Esto me lo llevo al cole. Además es muy chulo. A ver, vamos a enseñarlo porque parece como un muñequito que también puedes dejar así recto si tienes. Ay, que necesito que se me ha roto esta hoja o necesito pegar esto. Pues tiene un celo. El celo y además es súper guay porque es de colorines. Exacto. Así que, Claudia, ha llegado tu fin de tu caja de material escolar. ¿A ver? ¿Tengo? ¿El mismo? ¿Tengo el mismo? ¿Pero un otro diseño? Exacto. Es un gatito. Es un gatito. Y es como más de color marrón. Pero sigue siendo la barra de pegamento. ¿Una nariz de juguete? Es una nariz de juguete para hacer broma. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y es como así una nariz divertida. No le podemos llevar al cole. Es una maquineta, chicos. Es una maquineta. Para sacar la punta de los lápices. Le metes por ahí la agujerita de la nariz. Y le haces la punta. Y ves, le vas sacando la punta. Y aquí sería la maquinita. Y aquí lo me has metido. Pero este video no ha acabado. Y tengo estas cajitas misteriosas. Tenéis que elegir cada una una cajita y ver qué hay dentro de la cajita. Yo, que la he ido a comprar, no sé exactamente qué hay dentro. Espera, espera, espera. Espera, Claudia. ¡No puedo ver! ¡Ay, mira! ¡Ay, la mira! Tiene aquí unas cositas. ¡Qué bonito! A ver, Claudia, el tuyo. Es como la cola. Es como la cola, es verdad. Es como la cola, pero a mí es diferente. Es verdad. Pura penitencia, pura penitencia. ¡Qué casualidad! Mira, es un bolígrafo. Y pinta bien, ¿no? Sí, además es la punta fina y es súper guay. Me parece súper original porque compras un bolígrafo, pero no sabes bien, bien cuál te va a tocar. Y creo que el factor sorpresa es súper divertido. Chicas, ¿qué os parece este material escolar que os he preparado para este curso? Me ha encantado todo. Lo que más me gusta es la libreta y esto. A mí lo que más me ha gustado han sido las gomitas con la cola y el llaveo y esto y esto y esto. ¡Fuera, mi tío! Me ha parecido todo súper original. Así que espero que os haya gustado este vídeo. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Vídeo!